estamos con olga hueso invitada especial de la gala de eurovisión de tu cara me suena qué tal olga pues fenomenal fantástico y mira que si te digo fatal tío fatal esto es un rollo no estoy estoy feliz feliz de estar aquí yo quiero quedarme aquí no sé cómo decirlo ya de hecho no es tu primera vez porque ya viniste al concierto de año nuevo de tu cara me suena que te metiste en la piel de rafaela carrá tienes las cervicales bien si me costó me costó que al día siguiente no me podía mover pero sí sí ya estoy completamente recuperada para ceraba ahora cesaba hiciste rafaela como fue rafaela en su momento ahí en navidad rafaela fue muy divertido pasé un poquito de nervios lo tengo que reconocer que era mi primera vez y esto impresiona bastante mucho más de lo que la gente se cree pero luego me lo pasé también que se te olvida lo malo y te quedas con lo bueno también me lo pasé que quiero estar aquí así que me llamaron y yo feliz a mí me lo propusieron todo yo tiré del pulsador salió rafaela y yo también feliz porque además cuando yo era joven hace mucho tiempo se bailaba esto se bailaba rafaela y yo estoy acostumbrada a esa música y todas las fiestas que se precien tienen que tener una rafaela carrá como haba se sigue poniendo rafaela en las fiestas ese sigue bailando sí claro que sí toda la fiesta que sea buena tiene que tener rafaela ahora vas a hacer vas a acompañar a lucía jiménez como la otra parte de ava con ese waterloo eurovisivo histórico la mejor canción de los primeros 50 años de eurovisión bueno de los 100 de los 100 primero la mejor impone el reto de hacer ava una canción que se ha escuchado mucho bueno si impone lo que pasa es que yo tengo un poquitito de ventaja porque he hecho mamá mía entonces he estado dos años en el teatro haciendo mamá mía y claro he cantado muchas veces waterloo distinto con mucha más coreografía porque ellas son musosas las suecas son musosas yo me gustan mucho más las españolas el baile de avas un poco como ortopédico así como pisando uvas no es raro pues son sueca a ver que no se les puede pedir mucho más pero pero bueno que cambia un poquito la canción cambian las estrofas los estribillos y tal pero más o menos me suena bastante así que bueno tengo un poquito de ventaja como está haciendo trabajar con lucía jiménez maravilloso lucía es un amor aparte de una pedazo de actriz y es que es una compañera estupenda se ha tenido una suerte ava primero rafaela luego ava y encima con lucía jiménez no se puede pedir más voy a pedir más tenemos también en homozaping en neos con tus imitaciones que no se te escapa una no se me escapa una no se me escapa una tú ya sabes que no se me escapa una que tal maria teresa como estaba nueva york como ha estado miami divina mentada estoy pensando que me voy a ir a la luna porque yo aquí ya en el planeta tierra no tengo no tengo cabida me comprendes esa cámara está bien está enfocándome bien porque mira que yo soy una experta en cámaras bueno ya como es meterte la piel de maria teresa campos y que la gente te lo pida tanto no pues es muy divertido porque maria teresa es muy divertida y además muy entrañable yo la tengo muchísimo cariño y la quiero mucho y la verdad que me cuesta poco hacerla se me sale como natural tendré yo un arte maria teresa dentro todos tenemos una maria teresa campos dentro de nosotros pues sí en la primera etapa de homozaping se creó como una sinergia muy muy curiosa entre los actores imitadores y entre los imitados habéis tenido algún tipo de feedback pues mira así con gloria serra por ejemplo tuve una conversación en por radio bastante buena ella no se lo esperaba y yo entré imitando a ella y se lo tomó genial le pareció fantástico dijo que bueno que era una de las mejores imitaciones que había visto que muy bien así que bueno yo creo que la gente si se hace con cariño y se hace con buena voluntad y con buena fe la gente se lo toma bien porque no estamos haciendo daño a nadie no estamos ridiculizando estamos simplemente haciendo un personaje que parte de una persona que es muy popular y que tiene mucho que dar entonces se tiene que sentir halagado yo creo no a mí me encantaría que me imitaran y yo por favor quiero una imitación ya mía la pedimos desde aquí eso son maria teresa y gloria quizás tus personajes favoritos y tienes otro que te gusta más bueno ahora he hecho viviana que también me gusta mucho o bueno si viviana quizás es una de las de mis preferidas nuevas me gusta mucho oye y si eres imitador a veces un poco cansado porque llego yo te pregunto por maria teresa todo el mundo y ahora me imitas a no sé quién me imitas a no sé cuánto ya basta no es que sabes qué pasa que no es tan fácil para que te salga natural tienes hay mucho trabajo detrás no es una cosa que dicen ahí se me da muy bien imita pues yo tengo un primo que imita muy bien no no tiene muchas horas de trabajo muchas horas de estudio y muchas horas de ponerte delante de un espejo a imitar exactamente los movimientos como se hace y como no se hace como respiran como que cadencia tienen al hablar y eso lleva mucho tiempo no es tan fácil una vez que ya lo tienes tuyo como maria teresa por ejemplo gloria serra o las que las que tengo pues ya sí ya es más fácil improvisar pero cuesta mucho 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 esfuerzo formaste parte este año otra vez de las campanadas de neos es bonito esto no de estar con la gente tomando las pre uvas es un subidón impresionante paso lo mismo el primer año que lo hice pasé muchos nervios en el directo no se notó pero pasé muchos nervios y este año eran 20 minutos de directo y podía haber estado una hora yo estaba feliz haciendo de mi maría teresa me daba igual el guión yo me inventaba salía entraba y fluía todo también con los compañeros como nos conocemos tanto y que fue una gozada y lo que es un subidón salir al balcón y ver toda la plaza del sol la puerta del sol llena de gente gritando te crees como no se evita o algo así no te da un subidón que para qué te lanzaría a unas campanadas ya no pre uvas campanadas de 31 por la noche por favor por supuesto lo único es que no yo iría más vestidita que que cristina sí porque no estaba una como para enseñar ya gacha pero yo claro que las haría vamos como loca y estábamos acordándonos aquí antes de una imitación que hiciste con silvia abril lady gaga y lady mama yo era la madre de lady gaga sí muy graciosa era un poco la versión gaga de de las campos sí pero en inglés o sea era aunque está hablaba en andaluz todo el rato la señora está la señora gaga pero era muy divertida y además que trabajar con silvia es una de las de los placeres que me ha dado la vida y de los regalos que me ha dado la vida conocerla a ella porque aparte de que es mi amiga mi hermana mi compañera desde hace mucho tiempo es que es una es una trabajadora y un de un talento para la comedia tan grande aprendo tanto de ella que es una gozada sale solo sale sale solo lo pasaba muy bien olga pedías quedarte en tu cara me suena por favor te gustaría ser concursante de la séptima edición voy a poner carita de morrito pon 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 por favor me gustaría quedarme mucho mira parezco el gato de srec de srec sí sí un aire ya empiezas a imitar a quién te gustaría imitar en una séptima edición una potencial edición de con tu participación todo todo yo no tengo no tengo límites no tengo límites algún cantante algún estilo que te atraiga igual yo preferiría los que conozco porque hay mucha gente ahora de los que imitan que yo que ya tengo una edad no tengo ni idea de quiénes son y la verdad me cuesta trabajo pero que si me tengo que poner me pongo al día y ya está pero vamos a mí me gusta más mis folclores mis cosas mi españa mi las cosas en blanco y negro que me han gustado a mí tanto es el mundo rafaela es ese mundo es el que me gusta para terminar cómo ves a los concursantes de esta edición pues es una edición fantástica y un ambiente dentro de dentro del programa que no se ve yo creo que sí que se ve un poco ese se trasluce un poco el buen ambiente que hay porque son todos muy majos se quieren mucho se apoyan mucho hay mucha complicidad y hay mucha comicidad también y yo creo que a veces se ve poco de todo lo que hay en mucho la gente tendría que venir tendría que hacer visitas guiadas por el backstage de tu cara me suena porque de verdad que son son una edición maravillosa a y te i y Gracias por ver el video.